¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Beto. Quiero pedir una disculpa a todas las personas que han escrito dudas o solicitudes para realizar videos con tema de Second Life porque me he retrasado un poco y el motivo es que me he convertido en papá de un precioso niño y eso me tiene muy feliz, se duerme poco pero se disfruta. Es algo que no podría explicar en este momento pero quería que supieran por qué no estoy respondiendo sus dudas con la misma velocidad que lo hacía antes, pero ya estoy aquí retomando las actividades. Prometo ponerme al corriente y responder lo más rápido posible. Aprovechan el momento y disculpa mi atrevimiento pero te pediría por favor que te suscribas a mi canal, des like, comentes, compartas mis videos y actives la campanita, esto me ayudaría muchísimo. Y ahora sin más preámbulos en este video te voy a mostrar el Mix Event en su sexta ronda con su nueva cacería de regalos con temática del Joker y Harley Quinn. Esta nueva ronda inició el 10 de octubre y terminará el día 20. Como lo sabes y lo he mencionado en anteriores ocasiones, el evento está dividido en cinco áreas, una central y cuatro a la redonda. En este evento encontrarás pieles, maquillaje, accesorios y ropa para hombre y para mujer. Igual que en las cacerías anteriores lo que tienes que hacer para participar es unirte al grupo haciendo clic en esta tableta. En esta ocasión lo que debes de buscar son ases, son 13 en total, son muy sencillos de localizar, pero si se te perdió de vista alguno no te preocupes aquí te muestro en dónde puedes localizar todos los ases. Si solo te interesa uno de los dos disfraces, esto es lo que debes hacer. Para el disfraz de Joker debes de juntar los números 13, 3, 4, 5, 1 y 10 y para el disfraz de Harley Quinn debes de juntar el 9, 11, 6, 8 y 7. Recuerda que para saber qué números son, al hacer clic en los pasos, en el menú te revelará el número que estás recogiendo. ¡Gracias! 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 Y ahora, así es como lucirían los disfraces completos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.